Pues, llevo un tiempo pensando cómo dar esta noticia, pero pues ya, finalmente llegó el día. Voy a dejar la dirección de que parió. ¿Por? Salió una oportunidad de un proyecto que, de funcionar, podría catapultarnos no solo a mí, sino a todo el equipo a horizontes inimaginables. Y creo que vale la pena tomarla. ¿Y se puede saber cuál es? Todavía no. Pero, llegará el momento en el que se pueda comunicar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya, ya, ya! Necesito decirles algo, por favor. ¡Verga! Nos va a cambiar el crew, güey. Así lo hizo el wherever, güey. Y fue sacarlo a todo. Te lo juro que así lo hizo con Félix, güey. No, no, relájate. Seguro es otra cosa, güey. ¿Cómo va a ser otra cosa, güey? No, no, no. A ver, no, no, no. Necesito decirles que me voy a ir un tiempo. ¡Verdad! Tenías razón. Sí nos va a cambiar por otro rumbo, güey. Te dije, pendejo. Te lo dije, sí o no. Estás pendejo. No me escuchas. Es que está pendejo, güey. Es que está pendejo, güey. No, 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 no. Ey, no, no, no. Nada de eso. A ver, necesito irme un tiempo porque voy a estar en un proyecto que me va a consumir toda la atención. Y durante este tiempo necesito dejar a cargo a alguien más como director de ¿Qué parió? O directora. ¡Oh, a mi mierda! ¡No mames! Me van a nombrar director de ¿Qué parió, güey! ¡Pinche cable! ¿Por qué te mueves? Esta es la oportunidad de que seas el director de ¿Qué parió? Pero primero... Hay que ir al gimnasio. Porque ¿Qué parió? No puede tener un director débil. ¿Quién es el director? ¿Quién es el director? ¿Quién es el director? ¿Quién es el director? ¿Dónde estás? ¿Quién vas a nombrar? ¡No, pregúntalo a mi mierda! Todavía no lo sé, pero aún tengo algunos días para decidir en lo que preparo mis cosas y me voy a este proyecto. En lo que he decidido en estos días y en lo que estoy ahí pensando, les encargo la oficina. Y por favor, no hagan mamada. ¡Paro! Siempre hacemos eso. Siempre, ¿no? Estamos bien. Nada de jalársela entre ustedes otra vez. Nada de estar vendiendo la ropa de Dani en subasta por internet. ¡Ay! ¿Quién está vendiendo mi ropa? Nada de estar vendiendo a Orlando en la deep web. ¡Ah, mamá! ¿Y por qué no, güey? ¡Ya necesitábamos un salario! ¡Van a pagarme! ¡Es una bajada! ¡No, Dios mío! 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 ¡Valió verga! O sea, la opción más lógica, obviamente, soy yo de director, pero no quiero. ¿Qué crees que lleguas tú? ¡Es obvio! ¡Soy lo más viable! Pero ¿sabes qué? Ni madres, ni madres. ¿Sabes cómo no me van a poder nombrar director? Si estoy preso. ¿Ah? No. ¡No hay gas! ¿Quién pagó el gas? ¿Nadie? ¡Ta madre! Lo que me faltaba. Más cambios. Pues ni hablar. Es obvio que me va a nombrar a mí. Nada más me queda ponerme a trabajar, empezando por limpiar a este chiquero. Como siempre. ¿Y tú por qué crees que te va a elegir a ti? Es obvio. Yo hago todo. Pero bueno. Hay que ponernos a limpiar. ¿Qué hace? No entiendo. No sé, güey. A veces yo tampoco solo como que lo dejo ser y ya sé. Voy a tener que despedirlo, güey. No me quedo de otra. ¿Y a ti te importa quién quede? Nada podría valerme más madre. Sí, a mí también. ¿Quieres ir por un café? Sí, vamos. Hay que dejarlos solos. Como que solo su mente hace cosas. Y yo nada más es quererlo. Aceptarlo. Ajá. Un cambio de poder. Tiene a un changuito haciendo así. Ajá, dale. Es con un changuito. Sí, así lo he visto. Como, ¿veno? Que tiene como... Ajá. Los ángeles están llorando. Es como un artista incomprendido. Sí, Cris. Muy padre. Pinche mamón. Subverbio. Pedante. Lo peor de lo peor. Oigan, voy a ir a comprar. No quiero... Ah, venga, tío. Sí, vamos. Saca la nota, viejo. Ya no puedo, güey. Ya estoy a otro nivel, le recuerdo. Ponte chido, ¿no, güey? Sabíamos, sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano. De hecho, Jake ya llevaba soñándolo un chingo de días. Además, si somos honestos, es como que lo más lógico, creo yo. Y como el equipo está bien pendejo, pues decidimos hacer... Un casting para encontrar director. Ahí está. No, está mal escrito, güey. Sí, güey. ¿Por? Director. Es Q-U-E-T-O-R. ¿No? K, la K. Direct. Ah, cierto. Casting para encontrar director. No, pero Tor sí lleva H. Sí, sí la caneta. Ah, sí, qué pendejo. Bueno, ya así nadie se va a dar cuenta. Casting para director. Tor. Pero no se confunde que tal vez queremos un Tor. No sé. Pues estos yo creo que están bien, según ya llegaron varios. Pues ya hay que irlos pasando. ¿Seguro que escogiste los más importantes? Sí, güey, mira. ¿Ve? ¿Está listo? Yo digo que este está chido. Ah, sí. Este es de los tuyos, ¿no? Sí. Este está bueno. Pues hay que pasarlos, ¿no? Pues sí, ya, de una. Pásenle. Vénganse. No mames, se van a cagar, güey. Nada puede salir mal. No. Nada puede mal ir sal. ¿Te gusta la playa? Sí, está bonita, sí. Sí, sí. Nada. Me gusta tu cabello. Oh, gracias. Me gusta también el tuyo. Gracias. Muy colorido. ¿Vieron al policía que está allá? Yo creo que la mejor forma de evitar ser directora es que me entamben. Vamos a ver si lo intentamos. Ay, qué calor hace, qué calor. Como para tomarme esta caguama en vía pública. Ah, sí, te quería agarrar, flaco. A ver, ¿qué traes ahí? Ay, es una caguama. Oficial está prohibido, ¿va? Sí, claro, flaco. Ay, yo creo que mala suerte. Me va a tener que entambar. Cálmate, cálmate. Mira, tú me das de esta y yo te doy de esta. Mira, ¿cómo ves? ¿Qué? Escucha esto, me traigo por trago. Ya, quédenselas tú. Puta, te enojas, flaco. Ya, órale. Ya que sí. Yo creo que voy a regalar cosas como los candidatos políticos. Ah, ya sé. Membresías de gimnasio o proteína. ¿Y tú crees que ellos quieran eso? No, quizás, Cris, no. A él le voy a tener que dar una torta. Como los políticos a sus acarreados. O como cuando eres extra en TV Azteca. Pero bueno, déjala. Termino esta serie y ya. ¿Qué pasó, bro? Sí, viva Cristo Rey. Pues, ¿podrían presentarse, por favor? Yo soy Espadel Cholo. Y yo soy Treborios. Soy Luisito Rey, el youtuber. Soy Ercarnal. Soy hijo de, bueno, de Doña Mago. Y sobrino de Don Rubio. ¿Por qué quieren ser directores de Equipariado? Quiero más dinero. Bueno, pues, la experiencia. He trabajado en televisión, en radio. Siento que podría mejorar aquí la situación. Siento que le está fallando un poquito. Y ya quiero cumplir metas y tapar bocas, viejo. Por eso ando acá. No, espérate. No, yo quiero más dinero. Ya no quiero salir, güey, güey. Pero yo quiero mandarlos a todos ustedes. No, tú dijiste que ibas a venir aquí integrarte con nosotros, güey. No ser jefe. Siento que la elección está en ti mismo. Siempre y cuando tengas hacia dónde ir. Pues, ven que ahorita los cuatro perritos que están allá en Cholula. Cuando vienen corriendo, entonces, dejan su energía ahí. Pues, toda esa yo la tomo. Ya le doy dos vueltas a la pirámide. La traigo para acá. Y no sé, siento que podrá funcionar. Sí, pero yo iba a ser el jefe de todos ustedes, ¿no? ¿Qué sería lo que ustedes podrían aportar para mejorar qué parió? ¿Él te defiende o qué, güey? Sí, güey. ¿No puedes hablar tú, güey? ¿Es tu novia, güey? ¿Es tu secretario o qué puedo? No, somos amigos. Espérense mientras habla la gente, güey. ¿No les enseñaron a respetar o qué, güey? Sí, güey. ¿Y la feria que te presté qué, güey? ¿Qué te gusta de qué parió? Bueno, Lady Dusha. ¿No ya habías venido una vez? Sí, sí fui yo. La neta, sí fui yo. Pero me gustaría intentarlo otra vez, la neta. Es que esa vez como que venía vibrando bajo. Bueno, ¿y cómo lo mejorarían? Bueno, de entrada te saco a ti. Sí, güey. ¿Cómo que me sacas a mí? Sí, tú estás fuera, tú estás fuera. Sí, güey. Sí, tú, tú, salte, güey. Salte, güey. Hola, chicos. Siéntate. Pues sí pondría como a Lady Dusha en más ocasiones. O sea, sí veo como que salen varios chavos. Sí sería como que Lady Dusha fuera el chavo, la chava, el señor. Pues quería presentar el video así como, bienvenidos a qué parió. Sí quitaría, pues, ya el video viejo de Ron. Ya que saliera como Lady Dusha así, güey. Que hablara como en japonés. Dale, dale like. Si suben todos, güey, cuando se asomen en la ventana. Las Xeniks cuando se asomen. Si la señora de abajo se asoma. Si la señora quiere ir hacia arriba. Bueno, si es que el agua está fallando a la hora del tinaco. Ya si quieren yo bajo a la puerta. Y pues checo quién es el que llegó. Yo le puedo abrir la puerta. Mira, tú también te vas. No, pero yo por qué. Oye, las muchachas que se queden. Sí, sí, las muchachas no hay necesidad de cambiarlas. Mira, ven, cabeza de coco. Lamento decirte pues que tú... Hola. No, lamento decirte que pues tú sí vas a estar fuera. Quiero a Gigi como cabeza de coco premium. Dame la pelota. Este... Yo quiero estar aquí. No, no, nos vemos. ¿No les podría dejar así como mi teléfono para... Pues para ver si... ¿Te contactemos? Pues para veces lo pueden dar a Lady Dusha. Nada más ahí para... Sí. Pues para estar en comunicación. Porque no me responden ni. ¿Quieres ser portero, va? Güey, gracias. Yo ni quería ser director. Güey, la vez pasada yo también quería ser portero. ¿Cómo necesitas mi vocación? Güey, olvida. No, ni madre. Yo ni quiero ser director. Yo quiero ser portero. ¡Voy a ser portero! ¿Puedo llevar este a mi casa? No, no. No, no, no. Eso sí lo ocupamos. Si yo también lo voy a ocupar ¡Vámanme, ey! Es que... ¡Y no me estés tocando, güey! ¡No! ¡No me estás tocando, güey! A no, tú eres mi copa. Tú eres mi copa. Tú eres mi copa. ¡No! Somos amigos. ¡No! Somos amigos, somos amigos. ¡Ay, me estoy tocando! ¡Vámonos ya! ¡Ya me tocó! ¡Vámonos, atlalpan! Ahorita está en 1500, güey. Me tocó, güey. Me tocó, era, güey. Yo no fui. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 güey! Espérate, a todo esto, a todo esto... Te dije que tú estabas despedido. Dame la peluca aquí. Ya, yo ahorita te la mando yo por una. ¿Va? Ya, papi, ya, papi. No le hagas caso, papi. Mira, papi, papi. Papi, tú no eres así, papi. Tú no eres así, papito. ¡Ya, güey! Uy, de todos los candidatos ninguno me convence. No, ni a mí, güey. A mí tampoco, güey. Es que sí, como que no dan el ancho, pues. Oigan, como quiero además llegar Lady Dusha, güey, porque sí. Ya me está hablando mi vieja, güey. Sí, ya tengo que llegar. Pero sí quiero verla antes, güey. Sí. ¿Ahorita llega? Yo creo que como en 10. Como en 10. Pero seguro, güey. Si pueden, háblenle. Sí. Ahorita la vemos. Ahorita. 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 Por aquí pasa, a ella. Sí se nota, güey. Es la única entrada. Es la única entrada. Si quieren, nos vemos luego, ¿no? Si quieres, ya te avisamos. Ya ahí te la presentamos. Pero si viene o no viene, güey. Ah, ya sé. Una buena. ¿Qué prefieres? ¿Sabadazo o tempranito? La verdad no sé de qué me estás hablando. Sí, empecé. Sí. Quería empezar mis funciones como directora, pero resulta que estos pendejos marranos pegaron algo aquí en el piso que no puedo despegar. Ay, pero pues... Es una manchita normal. Cállate y mejor ayúdame, ¿sí? Es más, ve a... Ve por una cubeta aquí en la cocina, le pones osa caustica y un poquito de cloro. Eso suena medio peligroso, ¿no? ¡Ay! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Hay que quitar esto! Ay, si acaso te maregramos un poquititito. ¡Pero ahí no pasa! ¿Ya se va a limpiar todo? Sí, sí. Porque si no lo vuelvo a limpiar. No, está bien. Esta pinche mancha. Plan B. La mejor forma de ir a la cárcel y evitar ser director es mediante un robo. Chécate ese güey. ¡Ah! ¡Esto es un asalto! ¡No se me ponga rejego, eh! ¡Ay! ¡Estoy asaltando a alguien! ¡Ojalá nadie me venga a detener! A ver, a ver, a ver. ¿Qué trae? ¡Ah! ¿Con qué robando? ¡Uy! A ver, tómese. Pero, ¿por qué pesa? ¡Ándale! Venías, descanso. No, eso no es mío, eso no es mío. No, ¿cómo no? Gracias, lo hiciste muy bien. Atrapaste a un traficante. Puta madre. ¡Vámonos! ¡Órale, vámonos ya! Siempre la vida. ¡Vámonos! Yo creo que sí tengo posibilidad de ganar esta contienda. ¿Cuál contienda? Solo tú lo estás viendo como competencia política. Sí, de hecho, si rento una botarga puedo conseguir más votos. ¿No crees que te estás pasando un poquito con el ejercicio? ¡No! Este equipo no puede tener un director débil. Admito que eso pudo haber salido mejor. Sí, yo creo que en una de esas vamos a necesitar como más candidatos a dirección. Pero, pues, a ver qué sale. ¿De dónde sacaste esa torta, Chris? Me la regaló Fer por votar por él. ¿Por qué a ti te dio una torta y a mí me dio un pinche bote de chocomilca? Aparte, huele bien feo. Como de vainilla o leche nido. No, tampoco es de esa. A ver, ¿por qué? De la que come Ron. A ver. ¿Y te gustan los tatuajes? Sí. ¿Por qué? ¿Tú tienes tatuajes? Sí, me acabo de hacer uno. Ajá. Está aquí, de hecho. Sí, aún no me acostumbro a que la gente se me quede viendo cuando voy caminando por la calle. Siento que piensan que les voy a robar o algo. ¿Y tú? Sí. También, me pasa así. No, que si tienes tatuajes. Ah. Sí, unos cuantos, sí. Qué chido. ¡Si pisas ahí, te corto un huevo! No está mintiendo, sí me apretó bien fuerte uno. Voy a la tienda, ¿alguien quiere algo? Sí, necesito ocho bolsas de basura, dos fabulosos del moradito, por favor. Un ácido muriático, tres fibras y dos escobas nuevas. Ah, y un trapeador. ¿Qué? ¿Estás bien? No, quiero una... ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡De ahí! Y tú tampoco me pisas ahí. ¿Cómo voy a salir? No lo sé. Tienes que saltar o algo. Si quieres salir. Si no, ahí no te muevas. ¿Así? Muy buena idea. ¿Ya ves? Apréndele, gordo. No te muevas. Ay, se mueve la única tienda. A ver, ya. Yo creo que esta es la definitiva. Me voy a encuelar en un parque público. La única manera de evitar ser director. Con esto seguro me arrestan. Tú puedes, viejona. ¡Dos! ¡Estoy encuelado! ¡Estoy encuelado! ¡Disfruten! Se huele bien chiquita. No. No está chiquita, hace frío. ¿Para qué, flaco? ¿Para qué hacen esas payasadas? Me hiciste reír. ¿Pero qué crees? Te voy a tener que llevar. ¿En serio? Sí, flaco, perdón. ¡Lléveme, oficial! ¡Arrézqueme! ¡Ay! ¡Oficial! Me está haciendo un poco brisco, oficial. ¡Es un Taser! ¡Es un Taser! Ya lo decidí. Vamos a elegir al nuevo director con una lucha en el todo. ¿Qué pedo? ¿Y los demás? ¿Cuáles demás? ¿Cuáles demás? Todos. ¿Dónde está Cris? ¡Ah! ¡En el hospital! ¿Por? Es que Dani le pegó. ¿Por qué le pegó? Lo que pasa es que estaba trapeando y luego Cris pisó, entonces se lo jodió y le pegó. Bueno, pues sí. ¿Y Dani dónde está? En el hospital. ¿Por qué? Es que cuando le pegó, como que le pegó en la panza y en la panza ya ves que tiene mucha grasita a Cris, entonces le pegó el puñito y ya llevan horas y nomás no se lo pueden sacarte. Una vez. ¿Y Orlando? Los separos. ¿Por? Güey. Bueno, sí, pendejo yo. ¿Y Gigi? Con Barbie. ¿Y Barbie? Con Gigi. Sí. ¿Y Fer? Ah, ese güey sí está aquí. De hecho, está haciendo abdominales. Agúntame. Sí. Ahí va, ahí va el güey. Ahí va. A mí me parecen más lagartijas, pero qué bueno que está haciendo abdominales. ¿Y el otro güey? No, pendejo. No. ¡Yorky! ¡Ah! ¡Yorky! Se fue de mojado. ¿De mojado? Sí. ¿Por? No sé. Mejores oportunidades. Una novia. Ahí ya. Mira, ¿sabes qué? Tú eres el nuevo director de los videos. Tú te quedas a cargo y que Crisito sea tu asistente, tu codirector. ¿Pero yo por qué, güey? ¡No mames! ¿Cómo por qué? Porque lo haces chido, güey. ¡Ah! Güey, no mames. ¿Qué voy a hacer con Luisito Rey y con todos esos güeyes? ¿Qué verga? ¿De qué hablas? Ay, no mames, güey. Pero yo ni me querías. No, pero ya te quiero. Aparte, güey, ¿qué le haces a la mamada, güey? Esta decisión ya se tomó hace dos meses. Tú estás dirigiendo este video. ¿Qué haces? ¡Giro para allá! ¡Apégate al guión, güey! ¡Lee lo que dice el guión! ¡No tienes que decir eso! ¡Ah, perdón! No estoy acostumbrado a que me dirijan, güey. ¡Ah, a ver! ¿Por qué no dejas a Fer de director? Porque está demasiado mamado para ser director. ¿Qué? ¡Ah, pero a ver! ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es tan importante que me tienes que dejar a mí todas tus mamadas? Bueno, pues... Yo creo que ya les voy a contar. Es... Es muy importante. Resulta que soy increíblemente bueno para los casinos. Pero buenísimo. O sea, puedo contar cartas y la chingada. Entonces, voy a invertir una gran parte del dinero que parió en casinos. Y con el dinero que voy a ganar con eso, voy a ganar esas ganancias y las voy a invertir pagando mi entrada a diferentes reality shows para ganar más dinero. Voy a entrar a todos y los voy a ganar todos. Quetzatlón, la Casa de los Famosos, Caso Cerrado. Y con esas ganancias, voy a regresar con el equipo y voy a hacer una inversión bien grande para un proyecto todavía más secreto y todavía más grande que después Abraham. ¿Eh? Pero es un secreto. Al equipo solo les conté que voy a abrir una cadena de restaurantes. Siempre quise hacer esto. Y recuerda que si te gustó el video, no olvides suscribirte a Que Parió. Y las redes sociales de cada uno de nosotros se encuentran aquí abajo en la caja de descripción. Bueno, excepto la de Yorkie. Pero bueno, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.